La mayoría incluye la oración en cada jornada, organizan retiros espirituales y tienen una fuerte formación valórica religiosa. La permanencia de los colegios católicos con la reforma educacional es una de las prioridades del Episcopado. La preocupación quedó de manifiesto en un documento que critica la iniciativa que se tramita en el Senado. Con la Iglesia Católica no solo vamos a seguir trabajando, sino que la verdad es que ha habido un esfuerzo importante. Es tan así que la indicación que vamos a reponer en el Senado tiene que ver justamente con valorar el esfuerzo que la Iglesia Católica hace en la educación en Chile. El rechazo a la indicación que les permitiría a los sostenedores continuar arrendando las sedes de sus colegios fue uno de los temas que más complicó a la Iglesia tras la votación en la Cámara del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Uno de los religiosos que firmó la Carta del Episcopado fue el arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Etzati. Hemos ofrecido al país y también al gobierno en clima de diálogo lo que son nuestras apreciaciones. Nosotros queremos de verdad el bien de todos, de todos los niños. A principios de este mes la conferencia episcopal le presentó al Ministerio de Educación un documento con 52 indicaciones para corregir la reforma educacional en el Senado. En ese momento ya advertían su preocupación por reponer la indicación que permitiría los arriendos a los sostenedores. Las indicaciones de la Iglesia serán consideradas cuando se discuta el proyecto en particular, instancia donde tendrá el respaldo de la ADC. Nosotros compartimos lo medular de la declaración de la conferencia episcopal que manifiesta su postura en favor de la inclusión y la gratuidad contra la segregación social. Este jueves la Comisión de Educación del Senado sesionó por más de tres horas con representantes de los profesores y estudiantes. Algunos abandonaron la sesión antes de tiempo, lo que molestó a los invitados. Usted no tiene apuro pero la sesión termina a las 13, Senador Walker, entonces todos queremos hablar. Usted cuando tiene que irse se va lo más bien como lo hizo el lunes, Senador Walker, a un cuarto para las 7. Yo espero que los senadores que se retiraron, que incluso hicieron preguntas y se retiraron, puedan ver la Comisión, puedan ver el video para que realmente valga la pena el trabajo que estamos haciendo. Se espera que las audiencias de la Comisión concluyan dentro de una semana para que la sala analice el proyecto en diciembre. Voy a respaldar a la Presidenta Bachelet en este tema, el Senador Quintana, por cierto, que también, y espero que el Senador Walker haga lo mismo. Acojamos el llamado que nos hace a votar este proyecto, nos podemos seguir dilatando la discusión. Agenda que se evaluará durante los próximos días. Por su parte, la Cámara Baja aprobó la partida del presupuesto del Ministerio de Educación con un monto superior a los 8 billones de pesos para 2015. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.